Bienvenido siempre al presidente, creo que hay muchos temas pendientes, creo que nos ha quedado mucho a deber. Espero que venga a anunciar obras, espero que venga a anunciar recursos, espero que venga a generar estímulos reales en materia económica, en materia de desarrollo a Juárez y a la frontera. Espero que realmente venga a comprometerse con la inversión para los hospitales en Ciudad Juárez. Que venga a darle claridad al tema del proyecto del Chamizal, que venga a dar el impulso al sector maquilador, que venga a garantizar la adivinación de las tarifas eléctricas, que venga a armonizar y darnos una estrategia de seguridad pública. Por cierto, sobre Emilio García Ruiz, tu opinión sobre este secretario y la estructura también. La nueva estructura de seguridad del Estado. Estrategia, estrategia, estrategia. Eso es lo que estamos pidiendo. Llámese como se llame, sea quien sea, lo que queremos es estrategia para que dé resultados. Si el gobernador le apuesta a esa persona, le pedimos a él y al gobernador nos den resultados a los chihuahuasos. Pero va a crecer, no vayas así, de alguna forma va creciendo toda la estructura de las operaciones y demás. Un gran elefante blanco que se creó en el Congreso, sin debate, sin propuesta de solución, sin estrategia. Se lo pasaron de un día para otro y los resultados espero que no sean de fracaso, como ha sido particularmente la Guardia Nacional. Espero que esta Secretaría tenga resultados reales en materia de seguridad pública. Espero que las personas que el gobernador está confiando le den resultados a los chihuahuenses. Independientemente de lo que podamos juzgar o no juzgar del pasado de estas personas. Necesitamos resultados eficaces y eficientes.